Uno se considera un emprendedor y nos gusta, nos gustó la idea de estar acá en San Jerónimo Norte, que es una localidad, una ciudad muy joven, pero muy, muy pujante. Así que realmente, y presentamos un local a corte, digamos, muy, muy lindo. Estamos muy conformes, tuvimos el apoyo de los proveedores, que es muy, muy importante. Así que estamos muy, muy contentos. Y como un negocio familiar, imaginate que esto se logre con el esfuerzo y las ideas y la pujanza de cada uno de los ingrantes de la familia, te llena el alma, ¿viste? Así que estamos más que agradecidos y contentos. Hace casi 30 años comenzó esta aventura. Sí, 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 ya hace próximamente 30 años en San Carlos Centro. Y en un primer momento estaba mi papá, estaba yo. Hoy siguen nuestros hijos acompañando a Adrián. Yo me abrí un poquito, estoy en otro duro. Pero Estefanía y Juan Ignacio siguen acompañando el emprendimiento familiar y han hecho mucho por esta nueva sucursal. ¿Y en Fran cuánto tiempo, Adrián? Cuatro años, Freddy. Realmente sorprendidos. No sé sorprendidos, pero sí agradecidos, digamos. Realmente ya la gente de Fran nos ha tratado y nos ha recibido muy, muy bien. Fran, una localidad muy similar a lo que es la nuestra de San Carlos Centro, a lo que es San Jerónimo Norte, muy pujante, llena de emprendedores. Y así que sí, cuatro años en Fran y estamos muy, pero muy contentos, digamos. ¿Los productos que se van a comercializar aquí son los mismos que se comercializan en San Carlos y en Fran? Exactamente, es la misma línea. Pronto vamos a tener un sistema tintométrico, como tenemos en Fran y en San Carlos Centro. Así que para todos los pintores profesionales, como dije antes, acá de la localidad, arquitectos, que se acerquen, que vamos a tener para dar una respuesta inmediata, digamos, a su necesidad. Con toda la línea de maquinaria también. También, sí, sí, realmente trajimos en Maquita y ahora incorporamos Dogu en Paje, una línea nueva para nosotros. Así que sí, pintura y algo de herramientas eléctricas, que es algo que nos gusta, digamos. ¿El lunes abren las puertas? El lunes arrancamos con Mauricio, así que el lunes lo vamos a estar acompañando a las 8 de la mañana. Arrancamos el lunes 15 para arrancar. Felicitaciones por lo que siguen generando, que también es hacer girar esta rueda de la economía que tanto hace falta. Sí, tal cual, tal cual. Y, viste, uno, el hecho de poder dar trabajo también ayuda, digamos, en lo personal a uno, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos que Mauricio esté a la altura, ¿no es cierto? Que seguramente sí, porque se estuvo perfeccionando en San Carlos por mucho tiempo y lo vamos a estar acompañando, así que seguramente va a estar a la altura acá en San Jerónimo Norte. Bueno, muchísimas felicitaciones. Lo mejor para ustedes, de verdad. Muchísimas gracias y agradecerte que te hayas molestado de venir hasta acá a la localidad para tomar unas imágenes.